Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 By Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Place Gaña. Bite Me, Natural Burgers. Bite Me, Natural Burgers, presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos. Un lunes arrancamos una nueva semana. Hoy estoy extremadamente feliz. Vine con corbata, ustedes saben. Corbata solo me pongo para días VIP. Hoy tenemos unos invitados, pero de lujo. En serio, quiero agradecer a la producción porque han traído dos pesos pesadísimos de la política. Y arranco, como siempre, presentando a la banda, la pandilla que me acompaña día a día. Pancho Ruego, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, pues, amigo, contento. Empezamos esta semana con un tremendo panel de lujo. Complicado por su corbata. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque a mí me gustaría verlo en Presidente de la República y con corbata ya no se puede. Así que hasta ahí llega la carrera política, amigo. ¡Upa! René Naranjo estuvo este fin de semana en la ópera. ¿Cómo lo pasó? Muy bien, muy bien. Gran trabajo ahí de todas las artistas del Teatro Municipal de Santiago. Un saludo para ellas y ellos. Y también gran alza de la Pruebo en las encuestas y en la calle. Más de 30.000 personas participaron de Arica Punta Arenas en actividades de la Pruebo, partiendo por los más de 7.000 que estuvieron el sábado en Maipú, en la Pruebaso. Así que vamos para arriba. ¡Upa! Los datos que me sacó. 30.000 en el Nacional, 7.000 en el Pruebaso. ¿Quién se los dio? Marta Lago. Va con todo. Va con todo. No, pues, la gente que trabaja ahí en la Prueba. Lo vamos a estar comentando en un rato. Magdalena Mervilá, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, pues, Gonzalo. Feliz de estar aquí. De vuelta a esta semana, ya que los niños volvieron al colegio, lo cual, por fin, porque ya parecía como una broma, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en la normalidad. A ver si eso se afirma. Sí, nos sumamos a esa felicidad, por fin, ya casi un mes de vacaciones. Ya, 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 dejarlo allá. Ignacio Bustos, exdirigente estudiantil, secundario universitario, fue jefe de campaña de Marcos Enrique Dominami en la última elección, egresado de Derecho y coordinador del Movimiento Otro Chile. Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación al mejor programa de debate de la televisión chilena. ¡Está bien, está bien! Un amigo de la casa, cada vez que pisa el programa, es Trending Topic. Gabriel, en parte, ¿cómo estás? No sé si sos bueno o malo, muy buena noche, Gonzalo. Contento, me encanta que René Naranjo nos lea las encuestas de Marta Lago. La verdad es que es algo que me emociona a esta hora. Ojo, 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 que yo estaba en camarín en maquillaje y René me dice, hoy me voy a aportar bien, Gonzalo, te lo juro que me aporto bien, pero no puedo aguantar que me digan imbécil. No, estúpido me dice. Estupidez. Estupidez. Y el que me refiere, si yo estaba ahí, no. Entonces, está aflojando, está aflojando. ¡No, salte ahí! ¡No, salgamos de ahí, pues ya! Ya, 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 ya. José Toro, secretario ejecutivo, secretario ejecutivo, ¿no? Está bien dicho, secretario general del PPD, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación y qué gusto además de compartir con amigos, como Gabriel. Así es. Y los invitados a plato de fondo, señores y señores, me puse corbata, ¿cómo estoy? Está buena, ¿no? Jimena Rincón, abogada de política de la Bucasa Cristiana, ha desempeñado varios cargos políticos, presidenta del Senado, senadora, ministra de Trabajo y Previsión Social y secretaria general de la Presidencia e intendenta de la Región Metropolitana. Jimena, buenas noches, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Un placer estar hoy día acá. Muchas gracias, Jimena. Y otro peso pesado de la política. Osvaldo Andrade, abogado de política del Partido Socialista, se ha desempeñado en varios cargos como presidente del Partido, ministro del Trabajo y Previsión Social, diputado y presidente de la Cámara. Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás? Lo más bien, muchas gracias. ¿Qué le dijeron antes de venir al programa? ¿Va a ir a Sin Filtro? ¿La familia lo está viendo? No, no, no nos han dicho nada, la verdad. No, ellos no nos han dicho nada. Estoy muy complacido de que nuestra presencia lo ha motivado por ponerse corbata. Creo que es una buena idea. Ok. ¿Usar corbata? ¿Ah? ¿Usar corbata? ¿Usar corbata? Sí, claro. ¿Usar corbata? Ok. Volverá. ¿Tiene música, Euge, por favor? Pongame una musiquita de fondo. Para meterle onda al programa. A ver, algo nacional. ¿Qué tiene? Ah, verdad. Entra a proyecto. Se va a... Jimena nos va a explicar un poquito. Entra a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Para el feriado del 16 de septiembre. Cuéntanos un poquito en qué consiste el trámite y qué se va a declarar ante feriado del 16 de septiembre o los cuatro séptimos en la Cámara de Diputados. Bueno, yo espero que los cuatro séptimos sea tramitado con celeridad. De hecho, la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, así lo ha dicho, que va a tramitarlo y no le va a poner obstáculos. Y el presidente, además, ha manifestado también su respaldo. Así que esperamos que salga pronto. Y es muy importante que salga, además. Y en el Senado tuvo un apoyo transversal. Y este proyecto es respuesta a lo que pidieron los diputados y diputadas. Acuérdate que hicieron una... ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le dicen? No es proyecto de acuerdo con el Senado. Ustedes le llaman una... No, no era moción. Era una... Proyecto de acuerdo. Creo que tiene otro nombre en la Cámara, pero no importa. ¿Una cocina? No. Claro, pero el 18 estaría buena. Un cauceíto ahí no. Pero ellos le hicieron una solicitud al presidente. Y el presidente la ha recogido y va de feriado. En el Senado decían los de la cuarta región que tenía que ser el 20, porque es el Día de la Pampilla. Día de la Pampilla. Pero bueno, vamos, ahora... Ahí Matías está diciendo el 20 es feriado y no el 16, pero... Oiga, cuando en Twitter ya dicen, feriado de la prueba. ¿Cómo...? Bueno, yo tengo una opinión en contra de estos feriados en general. ¿Ya? En Chile hay... Voy a ser el menos simpático de esta reunión, probablemente. En Chile hay muchos feriados. Sí. Y para ojalmente hay pocas vacaciones. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo al revés. Mejorar las vacaciones y disminuir los feriados. Además hay feriados, con el respeto que me merecen, más bien vinculados con cuestiones religiosas. Está bien. Hay emoción sobre eso, ¿ah? Sí. Aumentar los días de feriados legales. En algún momento se presentó la idea de aumentar en cinco días el periodo de vacaciones. Esto sucede en las regiones extremas, hasta donde yo me recuerdo, y disminuir un poco los feriados. Está bueno eso. Un día vamos a hacer una encuesta online. Vamos a ver si la gente prefiere cinco días más de vacaciones. Cinco días de vacaciones son vacaciones. Días de feriados entre medioes usualmente son visitas a los malls. Así que los feriados tienen poco. Ok. Se estrecha, se empieza a estrechar. Acá está. ¿Cómo que me la bajaron? Algo hiciste, me la bajaste, ¿no? Ya. Ahí está. Rechazo 47, apruebo 39. Se estrecha 8 puntos. La semana pasada, ¿habían cuántos? ¿Cómo 15 diferencias? 15. 15. Jimena, ¿qué le parece a usted esta fotografía de CADEM? Bueno, son fotos. Siempre las encuestas son fotos. Y no es de extrañar que haya pasado esto. Pasaron cosas esta semana. Yo creo que dos importantes. Una, que salió la derecha más dura a hablar. Y además salió con todo el gobierno a ser jefe de campaña de la opción apruebo. Y eso se notó, se desplegó en todo el territorio. Hemos visto que la entrega del texto firmado, autografiado, ha generado incluso una editorial de un colega suyo, Juan Manuel Astorga, señalando que esto no se había visto nunca en el país. Y creo que eso también repercuta obviamente en las encuestas. Osvaldo, ¿usted cree que ha incidido el presidente en esta estrechez de encuestas? Yo creo que sí. Pero yo creo que el factor fundamental es que la gente está empezando a leer el texto. Fíjese que es el libro más leído. Y creo que tal vez eso pudiera ser lo más relevante. Porque se destruyen muchos mitos, se caen muchos prejuicios, se eliminan falsedades que se han planteado. Y lo más relevante es que la gente empieza a quedarse con las conclusiones de la convención y no con la primera fase de la convención, que fue una fase de mucha radicalidad, de muchos anuncios estratosféricos, que creo que permeó bastante la imagen, pero creo que en la medida que se conoce el texto, mejora. Ahora, esto dice Astorga, que no lo había visto en su vida, bueno, probablemente él es más joven, pero yo lo vi mucho tiempo atrás también esas cosas, que los gobiernos se incorporen, se incorporan. Porque, bueno, si a alguien le cabe alguna duda que a este gobierno le interesa que gane la prueba, creo que sería absolutamente inusitado pensar lo contrario. Lógico. Pancho Rego, ¿usted qué le parece que esta encuesta se está apretando? ¿Tiene el factor rostros clásicos de la derecha en esta como apretada o caída del rechazo? Yo creo que efectivamente, a contar de esta semana, con las encuestas de este fin de semana pasado, entramos en una fase 2 de la campaña. Acá estamos empezando a ver cómo se empiezan a apretar las dos opciones. Esto da cuenta de algo que veníamos sosteniendo nosotros hace bastante rato, esta no es una carrera corrida, acá no hay ninguna opción que se pueda dar por ganador antes del día 4 de septiembre, y hay que tener en consideración las estrategias políticas que va a desplegar cada una de las dos opciones que están previsitándose para este día 4 de septiembre. Y yo creo que si hay una persona en este país que sí puede mover la aguja, es precisamente el presidente de la República. Creo que es la única persona en Chile que puede hacer mover las encuestas. Y la decisión que toman los muchachos desde la práctica política, creo que es la decisión que a ellos más les acomoda. Y acá vemos por un lado que escondieron a todos los convencionales, nosotros hemos intentado por todos los medios posibles traer a los convencionales a este programa, pero lamentablemente no quieren venir, están bien escondidos. Y los pocos que están dando charlas por el país, como Daniel Stingo, bueno, sabemos que terminan con desmanes, con problemas entre la gente, entonces ahí hay un elemento. El segundo elemento es que el apruebo tomó la decisión de no hablar del texto y llevarnos a la discusión que dice relación con el día 5 de septiembre, con cuál va a ser la supuesta salida en caso de que llegue a ganar el rechazo. Y el tercer elemento, que es el elemento más evidente, a mi parecer, es el despliegue ya descarado, yo lo digo descarado, es parte del gobierno, vulnerando todos los dictámenes que ha tenido la Conteoría General de la República de respecto de las presidencias, tanto de municipalidades, de autoridades, en horario de trabajo y en jornada laboral. Y eso va de la mano con el famoso bonapruebo, ahora nos quieren tirar un 18 de septiembre bien alargado. Entonces, estamos viendo que el gobierno está tirando toda la carne a la barrilla y la casa del comando, el comando del rechazo, se está instalando en la moneda. Por el sector de nosotros, del rechazo, que habíamos logrado instalar estos últimos meses, una campaña de carácter transversal, donde la ciudadanía la encargada de tenerlos liderados, con las vocerías, donde estamos señalando que el rechazo es transversal, que es la opción del sentido común, que no se limita a la derecha, sino que hay un movimiento transversal que incluye a gente de la derecha, sin duda, del centro y la centro izquierda. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo de retomar esa estrategia política desde un principio, donde sean los principales voceros de nuestro movimiento, la gente que viene de Amarillos por Chile, la gente que viene del centro, la gente que viene de la centro izquierda, liderazgos nuevos que vengamos de la centro derecha. Y yo soy bien sincero, creo que este no es el momento para los viejos liderazgos, creo que este no es el momento para que los antiguos rostros de mi sector vengan a hacer campaña, querer capitalizar un poquito más, yo creo que este es el momento de nueva gente, de nuevo rostro, porque el rechazo, si algo tiene que nos diferencia abismalmente de la prueba, es que somos transversales, que nos mueve el respeto a la institucionalidad y que somos un grupo de personas que estamos intentando defender la democracia desde nuestra conceptualización, que hoy en día es el rechazo. Así que yo invito a toda la gente que está en sus casas, a los vecinos, a la sociedad civil, a que sigamos haciendo campaña, que sigamos en las calles, a que nos sigamos jugando por las ideas y que lo hagamos desde el liderazgo social. Radio Granjo, tengo una pregunta para usted, pero Eugenio, ¿me ponen la imagen del apruebazo de Maipú, por favor? Sí, pues. ¿Cuántas personas dice usted? ¿6.000? Mira, se calcula que en el anfiteatro de la plaza de Maipú, que me imagino que todos ustedes conocen, caben al menos 5.000 personas. Ahí está, mire. Caben al menos 5.000 y esto duró, esto pesó 2 de la tarde y duró hasta ya, ya caía la noche, por lo tanto, tranquilamente se puede pensar que pasaron por allí 10.000 personas como mínimo. Mucha gente decía en Twitter, no hay banderas de Chile, hay banderas de todas partes menos de Chile. ¿Qué le parece a usted? Me parece que la gente ahí está por el apruebo, ahí está claramente por el apruebo. Yo vi muchas banderas del apruebo y eso es lo que la gente quería mostrar, porque es la transversalidad del apruebo, la transversalidad social del apruebo. ¿Y este es un apruebo para reformar? Llega a todos los sectores. Es que esos son apellidos que han inventado, bueno, distintos sectores, porque hay que recordar que en la papeleta, amiga y amigo que está en la casa, va a haber dos opciones, nomás el 4 de septiembre, que además está a la vuelta de la esquina. ¿40 días faltan cuantos? Sí, cinco semanas. Y dice apruebo o rechazo, aquí no hay apruebo para reformar, rechazo no, eso no va a estar en el voto. El voto es apruebo o rechazo a la gente ahí transversalmente en Maipú, como una muy representativa de lo que es también la composición social de nuestro país. Yo lo conozco bien porque fui, dice, candidatura. Fue candidato, fue candidato a constituyente, distrito 8, por supuesto. Ahí saluda a toda la gente del distrito. Entonces, mucho entusiasmo, mucha buena onda, yo creo, mucha fraternidad. Eso es importante destacarlo. Y decirle respecto a lo que decía Pancho, él dice los viejos rostros de la derecha. Bueno, José Antonio Castro fue candidato hace ocho meses, digamos. No lo pongamos en el pasado pretérito insondable. Hace ocho meses, hace nueve meses era candidato de la derecha y ahí justamente Pancho le dio su voto. O sea, estamos hablando de gente que no está sacada de un sarcófago. Gente que está allí y que la han querido mantener calladita, sotoboche, tranquilita, pero que por supuesto va a salir y la gente ya los conoce y sí va a seguir creciendo la vida. Sí, mira, tengo un tuit de un analista político y voy a bajar contigo, Gabriel, pero quiero que miramos el tuit de Mauricio Morales. Uno le dice, ¿por qué retrocedió el rechazo? Pregunta. Uno, apareció Kass. Hoy día está Blado Mirosic cargándole todo el rechazo a la imagen de Kass. Dos, Rojo Edwards no para de dar declaraciones. Tres, Chaguán cree que el rival es Guillér. Cuatro, Macaya no es capaz de responder sobre paridad. Cinco, republicanos. Algunos dicen que quieren reformar y no cambio de constitución. Al en parte, su análisis, por favor. A ver, yo creo sinceramente que Mauricio en parte tiene razón y creo que su análisis es correcto, pero creo que ese problema está en los dos lados. No nos vengamos a sacar la suerte entre gitanos. Los Kass al otro lado también existen, los Macaya que se confunden con otros temas también existen y por lo tanto, y si uno cambia republicanos por el PC también generan anticuerpos. Por lo tanto, si es por eso, yo creo que anticuerpos hay a los dos lados. Lo que sí tenemos una claridad es que la encuesta del fin de semana, si bien es cierto, existe una baja en el rechazo, que los números comienzan... En la caden, por lo menos. En la caden, por lo menos, empiezan a estrecharse, a juntarse. En ambas hay una diferencia sobre la base del 100%, 55-45%, lo que parece una diferencia que demuestra una vez más que el rechazo sigue siendo un tema transversal. Y también demuestra otro elemento no menor. Demuestra que, nuevamente, la transversalidad, creo yo, está en algo que René no quiso contestar. La transversalidad no está en la bandera de la prueba, la transversalidad está en la bandera de Chile, porque el día 5 de septiembre nos vamos a tener que juntar todos los que estamos aquí. Yo tengo a mi amigo Pepe acá, a quien quiero mucho, he trabajado muchos años con él, al frente. Pero vamos a tener que... Lo vemos con mucha gente, con mucha gente, sí, con mucha gente. Pero eso demuestra la transversalidad. Y la verdad es que el día 5 de septiembre nos vamos a tener que volver a juntar. Nos vamos a tener que volver a juntar para pensar el tipo de constitución que queremos, porque la verdad es que si hay algo en lo que hay acuerdo, es que la constitución es mala. Donde yo veo que no hay acuerdo, sí, por primera, hoy día, escuchar al presidente Boric, reconocer que hay coincidencia en que hay que cambiar la constitución. El problema es que desde allá exigen mucho para acá que uno diga cuáles son las diferencias o cuáles son las cosas que hay que cambiar de la constitución. Acá se han dicho cuáles son los temas, Pancho, en el último programa, las enumeró. Y cuando uno pregunta al frente, suenan los grillos. Uno no escucha nada, uno escucha, bueno, sí, vamos a cambiar. Yo la verdad es que sigo diciendo lo mismo que dije hace algunos días. Y lo que me dice alguna gente en la calle. ¿Usted le creería a un gobierno que se da volteretas a cada rato que va a cambiar un ápice de una nueva constitución si en verdad ellos y su coalición han salido con toda la fuerza del Estado, con toda la intervención del Estado, van a cambiar una coma si ganan un plebiscito? En mi opinión, no. Tengo declaraciones en un conversatorio. Ahora salen a conversar a terreno, ¿cierto? Viajan por el país, algunos se van muy al sur, otros van en distintas partes, porque solo van a los conversatorios. Bueno, Elisa Loncón fue viral en todas las redes sociales. Quiero que escuchemos a Elisa Loncón y después voy a bajar contigo, Pepe. Yo creo que la persona que está preocupada de comprar dólares tiene que mirarse hacia adentro y por qué esta sociedad nos puso al señor dinero como a la meta. Y todo lo demás es secundario. Pero esos somos los seres humanos, vamos a comprar dólares en el futuro. O sea, tenemos todas las crisis. Entonces, yo creo que es importante no vacilar en el apruebo. Se aprueba o se aprueba y se aprueba. Eso es, eso es. No hay tercera vía. No hay tercera vía. El gobierno se ha visto obligado a hablar de eso. Elisa Loncón es como una de las niñas símbolos del borrador de la Constitución. Se aprueba, se aprueba o se aprueba que no hay tercera vía. Y el presidente y el gobierno están haciendo lo que tienen que hacerlo. Ignacio, y después, José, después vengo para acá. ¿Qué le pareció a las declaraciones de Elisa Loncón? Mira, la verdad que yo creo que no es parte de la centralidad del debate, pero sí creo que hay un síntoma en esta declaración. Un síntoma de constantes errores de algunos convencionales. Es un error entonces. Absolutamente, pues Gonzalo. Oye, pero sí, nosotros también tenemos que ser claros respecto a los errores que han cometido algunos convencionales y algunas convencionales. Y en ese sentido no podemos decirle a la ciudadanía que este proceso ha estado exento de estos gustitos. Porque estos gustitos hoy día nos tienen con un texto, con este texto, que en realidad no es tan malo, no tiene, no comete grandes errores. Es un texto coherente. Es un texto en el que nosotros efectivamente, aunque le cause gracia al señor Orrego, es un texto en el que efectivamente podemos defender los puntos positivos. Y como dijo el señor Baislut, que es como un niño símbolo del rechazo, anoche dijo, este texto tiene un 90% de artículos que a mí me parecen positivos, pero hay un 10% que me parecen negativos. Chuta, entonces mejor hagamos algo conveniente, no nos gastemos plata en la continuidad de un proceso constituyente, aprobemos y mejoremos la carta que hoy día se nos está presentando, perdóname, como todas las normas jurídicas. Oye, esto de aprobar para reformar es una redundancia. Todas las normas están para ser mejoradas y para ser reformadas, si es que hay mayorías que así lo entiendan. Y nosotros tenemos un congreso hoy día en el que ninguna fuerza política tiene una mayoría. Entonces, de que van a ser reformadas, van a ser reformadas, van a ser mejoradas, y confío. Como dijo la señora Aloncón, aprueba, 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 pero obviamente que ese gustito está de más y no podemos seguir cometiendo. Jimena, usted que está ahí en el hemiciclo día a día, en la batalla, en la primera línea, muñequeando, ¿es reformable el texto? ¿Cómo está, si se aprueba? Es que no es un tema de si es reformable o no, porque todas las cosas son reformables. El tema es si va a haber voluntad de reformarlo, si vamos a tener los votos para reformarlo, y si vamos a poder llegar a acuerdos. Ese es el problema. Y si uno piensa, y yo entiendo lo que dice Ignacio, pero si uno piensa en lo que está diciendo Elisa Aloncón, que no solo fue presidenta de la convención, sino que además es una de las personas que más negoció el texto, ella lo que dice es que no hay tercera vía, y que aquí es o blanco o negro, eso es lo que nos dice. Pero ella se representa a ella, por favor. Pero déjame terminar Ignacio, que te escuche atentamente. Y resulta que tenemos dos temas sobre la mesa. Uno, que en los próximos cuatro años, aprobado el texto constitucional, tenemos que regirnos por un quórum determinado, ¿no es cierto?, que es bastante rígido. Y dos, que tal como se están dando las cosas, la verdad es que no es fácil construir mayorías. Entonces, la pregunta que hacía Gabriela hace unos minutos atrás es bien válida. ¿Qué cosas, qué cosas, el gobierno actual, que es el jefe de campaña del apruebo, está dispuesto y cree que son perfectibles? Porque hasta el mismo gobierno ha dicho que esta no es una constitución que sea perfecta y que hay que modificarla. Y la pregunta está dando vueltas, porque no lo dice. Y el presidente nos emplaza siempre a nosotros y nos dice, ustedes no tienen propuestas, ustedes no tienen camino, ustedes no tienen temas sobre los que conversar. Y resulta que los caminos los hemos puesto nosotros, el cuatro séptimo es nuestro, es de la centroizquierda, no es del gobierno, es de la centroizquierda en el parlamento, con votos aprobados y votos rechazos. Y lo más grave a mi juicio de todo esto es que lamentablemente estamos discutiendo un texto, porque eso es lo que discutimos. Y a mí me da mucha pena que se polarice la discusión y se descalifique a la gente. Estamos discutiendo un texto, no la izquierda contra la derecha, no, estamos discutiendo un texto. Y ese texto es bueno o es malo para el país. ¿Qué es lo que dicen muchos de los que aprueban? Partiendo por una mujer a la que quiero mucho. ¿A quién? A la presidenta, expresidenta Bachelet. De hecho, ojo, de los cuatro expresidentes que hay, solo una llama a aprobar. El resto dice que no es suficiente o que es mala. Y dice ella y muchos otros que están por la prueba dicen que hay que arreglarla. Yo digo, pero ¿cómo vamos a arreglar algo que partió mal? Que cuando se discutió con convencionales elegidos democráticamente no fue posible que se pusieran de acuerdo. Entonces se hizo desde la revancha. Unos contra otros. Le fuimos a cobrar cuenta a los, ¿a quiénes? A los que no habían impuesto una constitución. O sea, cometimos el mismo error. Entendiendo que son distintas las historias, ¿no? Dictadura versus democracia. Pero entendiendo que son distintas las historias, lo que estoy tratando de decir es que lo que le criticamos a la constitución del 80, que era impuesta al país, al final los constituyentes, que lograron mayoría, se la impusieron al resto. A mí me parece que no es la forma de construir esa casa de todos que queremos tener. Porque al final eso es. Cómo nos encontramos todos y por fin cerramos una historia que es dolorosa, que es dura para muchas personas y caminamos hacia adelante. José Toro, ¿le están pidiendo una boleta en garantía a la gente que va por el apruebo? Yo creo que está mal puesta la boleta en garantía porque la gente que está por el apruebo siempre ha estado por los cambios y siempre ha estado por terminar. Claro, pero ¿quieren cambio específico? Es como, ok, apruebo, pero ¿qué cosas? Yo, sacando a Gabriel y a Jimena de entremedio, yo digo, bueno, la derecha y la centro-derecha, ¿cómo les voy a creer yo que quieren reformar? Si siempre están opuestos a todos los cambios de la constitución. Entonces, yo, no es creíble. Y si fuera creíble, bueno, que su sector presenta hoy día un proyecto para ver una tercera vía. Pero hoy día no existe una tercera vía. Y por tanto la ciudadanía va a tener que decidir entre apruebo o rechazo. No hay otra opción. Pero José, ¿no les pasa a usted que esto es como una partida de cacho? ¿Cierto? Tengo mis dados. A ver, muestra. No, a ver, muestra tú. Estamos como... Nadie quiere mostrarse. Bueno, es que sí, pero hay una diferencia. Nosotros hemos dado voluntad por los cambios siempre. No, pero el cambio, pero el Estado. Nunca la ha tenido. Hay una poderencia. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho este último tiempo ha sido ser muy transparentes con la ciudadanía de entender que el plebiscito de entrada fue una manifestación concreta por parte de nuestros vecinos respecto a que ellos querían ponerle término a un texto constitucional que hoy en día, lamentablemente... Y esto yo lo he dicho de forma personal, porque yo fui de aquellos que decían, oye, hay que defender esta constitución vigente. Tuve unas peleas bien graves con mi compadre Alemparta acá debatiendo sobre el texto de fondo, pero finalmente uno también tiene que ir escuchando a esa mayoría ciudadana que dice, compadre, queremos una constitución que esté mirando al Chile del siglo XXI, y no está esta mala propuesta de texto constitucional que es lo que está realizando, es mirar para atrás, ¿puedo terminar? Es mirar para atrás al pasado, que está copiando ideas que no son buenas para los países, que lo que hace es básicamente ponerle un frenón a la inversión, al crecimiento del país, y nosotros como sector lo hemos dicho en todos los tonos, disponibles para los cuatro séptimos, cuáles son los temas sobre los que tenemos que conversar, habilitar una tercera vía, cuáles son las temáticas en particular, y las bajadas concretas que consideramos respecto a cada uno de esos temas, mientras que ustedes, amigo, en la opción de la prueba, nos dicen, nosotros siempre hemos estado dispuestos a modificar, ¿pero qué? ¿pero cómo? ¿pero cuándo? ¿dónde? Porque conseguir dos tercios en el Congreso es un candado bastante grande, no tanto por el quórum, sino que por la articulación y correlación de fuerzas que hoy en día tenemos al interior del Congreso, tú puedes comprometer los votos del Partido Comunista, tú puedes comprometer los votos del Partido Socialista, tú puedes comprometer los votos de Convergencia Social, tú puedes convertir... Y construyamos los cuatro séptimos más previsitos. Yo sí te comprometo los votos de mi sector. ¿Cuál es el problema de eso? Osvaldo, usted quería... ¿Cuál es la diferencia? Acá hay voluntad. Allá yo no veo voluntad. Acá también. Osvaldo, usted quería... ¿Aquí un republicano no va a votar en conjunto? Usted es el sector, tú hablaste del sector. Son 14 de voto, amigo. Pésame eso. Y hay que gestionarlo. Y hay que gestionarlo. De pronto más bien hay arengazos más que intervenciones. Arengazos. Sí. Lo que pasa es que... ¿Por qué arengazos? Como la delicia de Loncón. Porque no lo que... Exactamente. Entre otros. Yo no tengo problema en decirlo. Porque los relatos que uno escucha respecto de lo que viene hasta el 4, culmina el 4. Pero todos esos relatos que culmina el 4 tienen dos opciones a la vista. Uno puede construir muchas perspectivas anteriormente. Una lista de cosas por cambiar, lo que ustedes quieran. Pero todas esas cosas se van a desarrollar después del 4. De acuerdo. Y en consecuencia habrá que ver voluntad política, correlación de... Todas las cosas que son propias de la política. Pero el día 4, cuando uno se enfrenta a la UNA, con peligro de pronunciarse, se pronuncia no respecto de estas alternativas. Porque estas alternativas hay que construirlas. Y habrá que ver cómo se construyen. Y ahí habrá si hay buena fe, si les creemos o no les creemos. Dejemos eso de lado, porque eso está por verse. Lo que tenemos el 4 es una disyuntiva binaria. Desgraciada o felizmente. Y los relatos que uno construya para esa alternativa binaria pueden ser muy interesantes. Pueden ser materia de un análisis académico, de un texto al medio de prensa, de una crónica. Pero no van a variar el resultado que se espera el 4. El 4 uno dice... Y mire la paradoja. Hay un texto que a uno le puede gustar o no gustar, pero es un texto que uno le encuentra cosas buenas, cosas malas, que se podrá mejorar. Todas las cosas se pueden mejorar. Y hay otro texto que es el vigente, que aparentemente todo el mundo entiende que ya está obsoleto. Pero que va a quedar vigente, pues. Si ese es el punto. Porque si usted vota rechazo, lo que usted está votando y dejando vigente es el texto vigente. Después habrá que modificarlo, como se expresa aquí. Pero el texto que va a quedar el 5... Mire, el texto de Pinochet va a cumplir 5 años, 50 años de vigencia, si gana el rechazo. Para mi generación, para los que estuvimos siempre en esta pelea, créame que no es una cosa simbólica baladí. Porque a diferencia, y esa es la gran diferencia entre las dos alternativas, es que uno tiene, con todas las críticas que uno le pueda hacer a la convención, tiene un origen democrático este texto. El otro no lo tiene. Y póngale que el texto... Me da lo mismo el nombre que le pongan, pero no tiene origen democrático. Y pareciera ser que eso no es importante. Parece que ahora da lo mismo. Durante toda la vida, la centroizquierda, incluida, los que hoy día están por el rechazo, alegamos que el gran problema que tenía la constitución era su origen antidemocrático. Hoy día da lo mismo. Y si votamos rechazo, le vamos a dar legitimidad, pues. Y da lo mismo eso. Por favor. Magdalena Melvila. Yo creo que aquí hay un punto bien importante que dio en el clavo... Y estamos contigo, Jimena. Que dio en el clavo Osvaldo. Sí, lo importante de un texto es que funcione. No podríamos decir que Alemania, un país que no funcione, tiene un texto totalmente impuesto. Y ahí podríamos decir que son tan razonables ellos que miran el texto en sí y dicen, sí, esto funciona y vamos para adelante. Aunque tenga un origen mucho más complejo que el nuestro que tiene hoy día. Pero aparte de eso, hay que decir, aquí hay varios puntos que, de hecho, Ignacio lo que planteó es, dice, es malo, pero no es tan malo. Lo claro está en que el texto es malo. Y tú tienes toda la razón, Osvaldo, que aquí vamos a votar por el texto. Y el texto es malo. Y ya entonces nosotros tenemos que pensar cómo construimos, como construimos, como construimos país. Es mejorable. Lo que estoy planteando es que tienes razón que lo que vamos a votar es binario. Es el texto. ¿Es bueno o es malo? O sea, el que lo encuentre malo va a rechazar, el que lo encuentre bueno va a aprobar. Y ahí lo que dice Jimena tiene la razón. Nosotros tenemos que pensar en el país, cómo construimos país. Estábamos hablando de esta bandera, cómo nos unimos. Y ciertamente, lo que ha sucedido, porque no podemos mirar solo el texto, tenemos que entender el proceso entero. Tal vez mi formación de historiadora me hace mirar los procesos completos. Todo este proceso ha sido tan espurio, o sea, de alguna manera se impuso, se impuso el momento, se impuso la convención. De acuerdo, hubo una elección democrática, pero que terminó siendo de trinchera. Y si nosotros queremos que el país salga adelante y de alguna manera mira el futuro, tenemos que tener un consenso amplio. Y por eso yo creo que parándonos desde aquí, desde donde estamos, el rechazo, es malo el texto. ¿Cómo construimos un futuro mejor? Sin duda hay que hacer reforma, porque una de las cosas valiosas, una de las cosas valiosas, al tiro, déjame decirte este punto, una de las cosas valiosas del proceso. Muy simple mi consulta, el texto es malo, según lo que tú señalas, y en consecuencia hay que votar rechazo. Por supuesto. Y al votar rechazo, tú apruebas un texto que es tan malo, o más malo aún, porque tú, como tú bien dices, este es un tema binario. En cosas que son para mí esenciales, ¿por qué razón yo estoy sentada aquí? Porque hay cosas esenciales, y con que hubiese una de las cosas esenciales que ese texto me parece malo, no tienen por qué ser todos los artículos malos, y eso sería una estupidez que todos los artículos fueran malos. No digas esa palabra. Perdón, perdón, una palabra de edad. Pero a mí me han dicho básica, yo no reclamo, así que es el problema al respecto, digo. No, pero me refiero al texto que quedaría vigente si gana el rechazo. Sí, es un texto que funcionó durante 30 años, y que nos hizo crecer, y que podemos cambiar las cosas que necesitemos cambiar. Y por eso yo iba a decir, estamos en un proceso, todo esto abrió un proceso para mirar el país desde otro punto. Yo estoy de acuerdo que antes a lo mejor muchos no querían cambiar cosas, pero fíjate, yo como historiadora puedo decir que los cambios más radicales, políticos, yo me dedico mucho más a la historia europea, pero en Europa muchos cambios políticos los terminó haciendo el sector contrario a esas ideas. ¿Por qué? Porque las cosas se van poniendo. O sea, claramente hay ciertas reformas que nosotros estamos dispuestos a hacer y que se van a hacer. ¿Y cómo se va a hacer? Eso estoy de acuerdo, lo veremos después del 4 de septiembre. Pero en este lado hay garantía de que efectivamente tenemos que avanzar a una constitución como plantea Pancho del siglo XXI. Y ahí, lo más importante es que hay un acuerdo transversal. China no se construye desde una trinchera. ¿A la parte usted quería... No, yo solamente quería decir que comparto muchas de las cosas que ha dicho Valdo y desde la centro izquierda obviamente para los que estamos en el rechazo no es un tema menor estar en el rechazo ni fácil, ¿no? Hemos tenido que... tratar el texto como dices tú. El 4 nos vamos a enfrentar al texto, ¿cierto? Sin duda que la opción del texto es binaria, Osvaldo. Y por eso a uno le gusta o no le gusta y hay cosas que para mí son banderas rojas, el sistema político, el sistema judicial, para ti habrán otras que no. Hay cosas que me gustan también, los derechos sociales, por cierto. Hay muchas cosas que me parecen interesantes, pero lo que sí creo y en esto podemos estar más o menos de acuerdo que este texto no ha ayudado a la unidad nacional y yo creo que un texto constitucional lo primero que debiese hacer y en eso debiésemos tener al menos, no debiésemos estar enfrentados en esto, yo creo que lo primero que debiese hacer un texto constitucional es generar una cierta unidad nacional en el sentido de un respeto hacia un texto que nos permita, no a todos, yo no estoy diciendo siempre van a haber extremos en la sociedad, en la sociedad alemana, conocemos cuáles son los extremos en la sociedad norteamericana también, pero este texto nos tiene discutiendo casi a nivel familiar lo que sucedió con la hija Mireia Valtra el fin de semana que fue acusada por su propia familia o la hermana, perdón, la hija de la Mireia Valtra por sus hermanos acusada de ser además manipulada como si fuera un objeto cuando es una mujer inteligente, cuando es una persona, cuando tiene todo el derecho a pensar distinto nos tiene en una situación que si este texto fuera bueno por sí mismo, tuviese el respeto por sí mismo, estaríamos votando como votamos el 80% de los chilenos de entrada para eliminar el texto de Pinochet. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, Osvaldo, que es un tema que creo que hubo un farreo, un farreo profundo en una revancha de gente que quiso pasar. Aquí hay algo muy dramático, Osvaldo, lo dramático de esta situación es que volvemos nuevamente a la de vencedores contra vencidos. Esta era la oportunidad democrática y sin duda que esta fue una oportunidad democrática de generar un texto que hablara por ese 80% y no que hablara por un sector, por un sector que se impuso de una manera poco democrática en la... Recuerda que la democracia no es solo procedimental. ¿Con qué texto nos quedamos y gana el rechazo? ¿Con un texto que genera unidad nacional? No, 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 no. Por eso está el proyecto de los cuatro séptimos. No, no, eso es otra cosa. Es que no es menor. Yo me quiero meter ahí a tu porro, René. Y después de René yo te... René y... René y Pancho Jiménez. Muchachos, René y Pancho Jiménez. No, no, René primero, después pues yo. René y Pancho Jiménez. Yo no interrumpo a nadie. Oye, aquí hay un tema que oigo que se repite ahí en el panel del Frente y que me parece que merece una reflexión. Se habla de que el texto no generó el consenso. ¿Era el texto el llamado a generar el consenso? Yo creo que hay una pregunta bien importante. Obvio. Se dice... No, no es tan obvio. ¿Por qué? Se dice la Constitución divide a Chile. ¿El texto dividió a Chile o Chile tenía divisiones, una grieta profunda de antes, que se expresaron en el texto y que hubo ahí una incapacidad política? Lo que tiene que hacer es atemperar en las diferencias. Por favor, René. Por favor, siga. René, si puedo seguir. Ahí yo me hago esas preguntas. ¿Qué autocrítica, aprovechando que está la senadora, se hace, no es cierto, su sector, por ejemplo, respecto a la incapacidad de generar un espacio, un nuevo espacio de consenso en una sociedad que viene dando señales de crisis evidentes a partir del año 2011 al menos? ¿No es cierto? Y que son públicas y conocidas, digamos, manifestaciones de un millón de personas en la calle. En 2016, no más FP, solo por citar una, solo por citar una de la que yo estuve ahí también. ¿No es cierto? Entonces, se le pide ahora... No, pero no fue un millón. Sí. No más FP. Por supuesto, no más FP, fue un millón. En Santiago, y en Chile, en Chile fue más de un millón de personas que salieron a la calle. Es decir, no, pero en Santiago por lo menos, por lo menos, de un millón de personas que salieron a la calle. Ok, 2016. Y entonces, esa fisura, por no hablar de fractura ya de la sociedad, es lo que finalmente desemboca, bueno, en el estallido y en la constitución a la que se le pide un bálsamo, ¿no es cierto? Una especie de texto milagroso, ¿no es cierto? que resuelva y sane todas las incapacidades que la dirigencia política, todos los conflictos que la dirigencia política antes no supo ver ni solucionar. Aquí hubo un proyecto constitucional que entiendo que todos participamos, impulsado por la presidenta Bachelet, todos hicimos cabildo en las casas, conversamos largamente, fue un momento muy bonito, despreciado, despreciado ahí en la Comisión de Constitución con votos de C, 2017. No, es verdad. Aprobado en general. Aprobado en general, tengo el acta. Aprobado en general. Aprobado en general. Aprobado en general. Aprobado en general. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Ok, pero ahí quedó, ¿no es cierto? Entonces no le pidamos pedar al olmo para recurrir al viejo refrán, ¿no es cierto? O sea, no esperemos que una constitución donde surgía, donde los integrantes eran básicamente personas independientes que venían con una emoción, porque aquí estamos hablando de tiempos tremendamente emocionales, con una emoción que eco del estallido fuera a encontrar acuerdos del tipo oye, hagamos algo un poco de buenismo, o sea, eso no es posible pensar que eso se iba a ocurrir ahí, además sin el control de los partidos, porque los independientes estaban, muchos participamos en cubos de partidos, pero finalmente los partidos no tuvieron la manija y eso es lo que hoy echan de menos también. Jimena, ¿tú querés responderle a René? Sí, no, quería responder en general de lo otro, pero sobre ese punto porque lo han repetido harto y yo me puse a buscarlo, el proyecto al que se hace mención donde se dice que el Fuad Chayín y Ricardo Rincón votaron en contra es falso, se aprobó en general y lo que se votó en contra fue el articulado que establecía que las leyes que llevaba el proyecto se hacían, perdón, que las normas que debieran regular el proyecto se hacían por leyes especiales y que es lo que dijeron ellos oye, momentito, paren un poco porque esto significa que no vamos a avanzar nada porque lo que vamos a aprobar aquí no va a poder avanzar con los quórums que teníamos en las leyes especiales pero el proyecto de Bachelet entró al Senado y acuérdate que eso fue al final del gobierno y el presidente Piñera que hizo lo metió en un cajón y lo dijo el ministro Chávez y que ni care, entonces cuidado con las afirmaciones porque no puede llevar equivoco. Ok, ok, le pido disculpas por la falta de precisión aquí, pero hay un tema aquí, aquí hubo dirigentes políticos bueno, presidente Piñera, Chávez, eso se ha viralizado cuando él dice no vamos a cambiar la constitución 2018, no fue hace 20 años, fue hace 4, ¿no es cierto? Y luego se le pide y se carga, ¿no es cierto? Se convierte en chile expiatorio a la convención como que venían ahí los males del infierno como que estábamos entrando con... Sí, a ver, sobre el tema porque yo creo que Ofaldo hace un punto que al final nos transforma esto en buenos y malos. Lamentablemente, no es culpa tuya, por cierto, y yo le tengo un gran cariño a Osvaldo. en mi norma ética ese concepto no existe, lo bueno y malo. Lo sabemos. Oye, lo que quiero decir es que lamentablemente cuando se negocia este acuerdo por la paz del 15 de noviembre se comete un gran error porque partimos de la base de que todos queríamos y lo demostró el plebiscito, ¿no es cierto? Una nueva constitución y yo creo que eso sigue estando encima de la mesa. Pero se deja en la reforma constitucional del artículo 142 de ese minuto señalado que si gana el rechazo sigue vigente el texto constitucional. ¿Por qué? Y esto yo lo pregunté a los que estaban en la negociación y a mí no me tocó pero fui ahí a acompañar porque obviamente no podía quedar en un vacío constitucional. Y lo que debió haberse hecho pero podríamos hacer ahora y vamos a presentar la reforma porque nos encanta reformar es modificar el artículo 142 y establecer el presidente en el elemento de que gane la opción rechazo el presidente de la república enviará al parlamento una reforma constitucional en 30 días para permitir continuar con el proceso constituyente y consultar a la ciudadanía al menos dos mecanismos para decidir cómo se sigue. Yo ahí me quiero meter a ver pan yo creo que bomba acaba de meter bomba senadora. Porque no puede ser que aquí se nos diga que no podemos votar rechazo porque vamos a dejar vigente la constitución actual. Si lo que estamos votando no, pero déjame terminar Osvaldo que yo te escuché no, no, no para el proceso para el proceso pero no Osvaldo pero déjame terminar lo que estamos votando el 4 de septiembre es si nos gusta o no nos gusta el texto que trabajó la convención constituyente 2022 y a mí en lo personal no me gusta y puedo darles varios argumentos de por qué no me gusta pero no me digan Jimena tienes que votar a prueba porque si no te quedas con la de Lagos o la de Pinochet Eso es absolutamente contradictorio lo que estás diciendo No, no hay nada de contradictorio Permíteme explicarte por qué porque tú estás leyendo el texto del acuerdo el texto del acuerdo tú reconoces que es un error como quedó perdón termino simplemente y porque como es un error que tú mismo reconoces estás proponiendo una fórmula para salir de ese error Escúchame mientras esa fórmula no exista y ojalá exista pero como no existe Bueno, ya tenemos los cuatro céntimos así que vamos avanzando Está bien Esperemos que sea ley pero mientras eso no sea así tú repito simplemente lo que tú estás diciendo según tú se cometió un error ese error está vigente Sí, pero escúchame pero ese tema tiene que ver está vigente ¿por qué? Porque nadie se puso en el escenario déjame terminar de que esto pasara ¿por qué? Porque nadie pensó que íbamos a desaprovechar una oportunidad democrática ganada en la calle como dicen ¿no es cierto? todas y todos íbamos a tener un texto desde la revancha eso nos está haciendo mal y estamos divididos y tenemos un presidente que primero decía no hay plan C después dijo esto es entre A o B apruebo o rechazo después dijo si gana el rechazo empezamos un nuevo proceso y ahora está diciendo que estamos todos de acuerdo que hay que ponerse de acuerdo Ahí está estoy pensando que puede ser otra rechazo Osvaldo yo rescato algo de la primera intervención Osvaldo respecto de que acá no podemos simplemente caer en arengazo y simplemente apelar a la emocionalidad tenemos que meternos en el texto porque efectivamente esta es una lección binaria donde aprobamos rechazamos el texto el borrador que se está aprobando en la ciudadanía pero no estamos diciéndome que con la anterior hay que hacerse cargo del error sin duda pero por un lado tienes que analizar el texto vigente no simplemente argumentar en el aire y decantar en los artículos de fondo para ver cuáles son las posibilidades reales que tiene este borrador para nuestro parecer muy mal borrador de texto constitucional de ser eventualmente reformado a futuro y segundo cuál es la habilidad política de que el texto vigente que hoy en día tenemos en caso de que gane la opción rechazo también pueda ser modificado y ahí yo creo que hay que decir a la ciudadanía que hay que meterse efectivamente en las normas de fondo y mientras el Congreso de la República hoy en día está planteando una reforma de carácter constitucional al capítulo 15 del texto vigente que lo haga parejo de cuatro séptimos para todas las materias no haciendo esta distinción de tres quintos para ciertos capítulos o dos tercios para ciertos capítulos no compadre cuatro séptimos de forma pareja para todo el texto tengo una regla tengo una regla general más las leyes orgánicas constitucionales porque se sumó el proyecto del Partido Socialista y por otro lado yo sí me quiero meter en el borrador de fondo porque ahí es donde yo creo que ustedes tienen los principales errores respecto a la argumentación que han de aprobar para reformar porque eso no es viable y no es viable porque el texto propuesto tiene dos candaditos muy graves el primer candadito es cuatro séptimos que te los puedes saltar solamente si tú tienes dos tercios en el Congreso y hoy en día ninguno de ustedes puede asegurar que están los dos tercios para modificar la Constitución porque ninguno de los que estamos acá presentes somos dueños de los parlamentarios ni de los 155 diputados ni de los 50 senadores pero sí podemos analizar la posibilidad real de que esos cuatro séptimos para saltarnos los dos tercios se vayan a un referéndum y cuando yo veo cuáles son las normas de este texto artículo 383 384 son muchas normas Osvaldo es régimen político periodo presidencial diseño del Congreso Cámara de la Región Estado Regional principios derechos fundamentales reforma y reemplazo naturaleza y medio ambiente disposiciones transitorias eso es la eventualidad eso es la eventualidad de que quisiéramos realizar modificaciones parciales artículos 383 384 si quisiéramos modificar el texto completo este borrador también propone una alternativa distinta y esa alternativa es que se hizo la ciudadanía es plebiscito de entrada más asamblea constituyente plenipotencial sin tipo de limitación alguna como corresponde a un poder constituyente originario más un plebiscito de salida o sea ustedes le metieron candados por todos lados y cuando ustedes me quieran rebatir que la constitución vigente es la que va a ser si ustedes me quieren decir que la constitución vigente va a ser más difícil de reformar el compromiso político que es la gracia que tiene el rechazo que como este anversal está apostando hoy en día a cuatro séptimos yo particularmente soy de aquellos que entendía que el cambio constitucional se venía sí o sí porque lo veía leyendo olfateando desde mi periodo en la universidad por allá por el 2005 en la escuela de derechos de la universidad de Chile por eso cuando se elabora el proceso de la reforma de Michelle Bachelet la expresidenta Michelle Bachelet yo me preocupé en mi sector de levantar una agrupación cabildero un grupo de abogados que se dedicaron a recorrer el país de forma completa participando en todos los cabildos ciudadanos entonces acá ustedes también tienen que reconocer que hay una nueva generación que es la que yo represento que no tiene nada que ver con Pinochet que con la constitución que con los senadores compadre si no tenemos nada que ver con eso nosotros estamos proponiendo hoy en día y entendemos que la gente quiere una nueva constitución y yo no solamente son palabrerías te doy hechos concretos yo levanté una agrupación que se dedicó a ser cabildo y eso hoy en día me respalda para mí y decir la voluntad política y yo como nuevo líder de mi sector está y agradezco por sobre todo a los muchachos del centro y del centro izquierda que se han sumado a esta postura porque hay que ser muy valientes para estar sentado hoy en día con gente que dentro de mi mismo sector te dice no gana el rechazo y no vamos a reformar nada y yo creo que están profundamente equivocados y lo voy a decir y puedo creer en ti de tu legítima aspiración de tener un nuevo texto constitucional y creo que gran parte de la nueva centro derecha y de la derecha moderna sin duda que era un nuevo texto porque asumió o sea la declaración de establecer a Chile como un estado social y democrático de derechos es un avance nunca visto en la historia política de nuestro país tener derechos sociales garantizados y que ustedes lo adopten como propio yo lo agradezco me encanta porque vuestras propias declaraciones de principios de todos sus partidos establece el estado subsidiario como fundamental pero no obstante eso yo digo está bien que bueno que hoy día con esta discusión constitucional ustedes se abrieron a esa posibilidad el problema de los cuatro séptimos es que hoy día es un supuesto de esta nueva reforma constitucional que la senadora nos indica que se va a presentar también es un supuesto la realidad hoy día es que ninguno de esos caminos todavía está aprobado por lo tanto cuatro de septiembre avanzó en el senado avanzó en el senado pero por supuesto toda la historia política del PPD ha querido rebajar los quórums de la constitución lo sé y sin duda presentó un proyecto de ley orgánica y por tanto que bueno pero hoy día esa realidad no existe asignémoslo buena fe todos y pensemos que todos estamos en la mejor voluntad o sea yo creo que eso es el primer paso ¿no? pues eso digo te lo digo mayoritariamente porque en mi sector también hay gente que dice que no entonces también hay que aceptarlo en los dos lados repito asignémoslo buena fe como tú bien dices no siempre es fácil yo me formé en una universidad que fue el centro de la construcción de esta constitución así que los conozco bien y fui además compañero del que hace cuatro años atrás decía que a esta constitución no había que moverle nada el ex ministro de la institución Shadwick así que puedo hablarte con mucha propiedad de los personajes a propósito de la historia pero hagámoslo un esfuerzo de buena fe todos entonces decimos ya tenemos buena fe todos queremos hacer un proceso constitucional que implique un cambio de la actual constitución como lo hago tengo dos alternativas en lo inmediato sin perjuicio a lo que pueda pasar de aquí al cuatro una alternativa es que voto de rechazo dejo planteado la constitución vigente y me planteo reforma otra alternativa apruebo y desde la nueva constitución que contiene un conjunto de normas me hago cargo de la buena fe de todos entonces la pregunta que uno se hace es desde donde es más fácil si la pregunta pero que esa pregunta perdona a Osvaldo que la responde que se la responde no alcanza a responderla pero la pregunta la gente la gente la gente está preocupada Osvaldo le quiero pedir a alguien de producción si puede si puede traer una gotita o un bañuelito no estoy acostumbrado al maquillaje no te fumaste nada no para nada me dio un poco de pena el verte por parte la gente está preguntando Gimena en todo esto en directo tome Osvaldo espérate tengo 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 perdona que te corte ¿de dónde es más fácil y vamos a ayudar más rápidamente quiero que veamos las declaraciones de Vlado Mirose uno de los voceros que lidera la prueba esto fue el día sábado de la tercera Euge póngame ahí está Vlado Mirosevic una condición para que gane el apruebo es que nos comprometamos con mejoras antes del plebiscito Gimena a ver yo iba a pasarle pañuelito a servicio completo no sé qué cosa me empecé a hablar de rechazo de apruebo no le pusiste nada raro no todo legal todo legal ya es que lo pregunto le tenemos una canción de Ofaldo a ver no no está con los ojitos rojos no no empiecen no me hagan eso sobre las declaraciones de Vlado Mirosevic Ignacio si mira yo la verdad que a ver creo que comenzamos hablando del rol que está jugando o que no está jugando tal vez el presidente para el gusto de alguno y alguna porque tal vez entregar información hoy día es cuestionable o algunos lo han cuestionado de mi punto de vista creo que está jugando un rol dentro del marco de su atribución y que está muy bien pero creo incluso yo voy más allá yo creo que el presidente efectivamente tiene que desempeñar el rol que algunos le están atribuyendo él tiene que jugar un rol importante en este plebiscito porque tiene que transparentar cuál va a ser la posición del gobierno que él encabeza respecto a algunos pasajes de esta constitución o de este proyecto de constitución que efectivamente hoy día no están generando consenso nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros a diferencia de lo que dice Magdalena yo no dije que era una constitución mala pero efectivamente de las trescientas y tantas normas hay algunas en las que podemos no estar de acuerdo o tener dudas o algunos interpretarlas de manera errónea y para evitar esas interpretaciones erróneas creo que hoy día lo necesario es que el presidente diga cuál es su posición respecto a alguna área sensible de este texto ok sobre eso sobre el tema de los cuatro séptimos lo que pasa es que la pregunta que hacía Osvaldo hace unos minutos a mí me parece súper relevante desde qué punto porque comparto con Ignacio es que aquí hay cosas que discrepamos y que probablemente interpretamos se hace bien hace bien hace bien escuchar a los viejos para que sepan creen que lo agradezco pero es una forma la verdad pero a Osvaldo vamos a ponerse viejos les quiero agradecer nunca había estado tan tranquilo sin filtro o sea me pueden traer un paquete de cabritas y algo para escucharlo si tú nos indicas podemos cambiar el tono no he tenido que buquear a nadie hoy día con qué estamos pero cuando tú te preguntas sobre los cuatro séptimos desde qué lugar es más fácil reformar hay un problema si el proyecto de la senadora Rincón y el senador Walker es aprobado en el Senado por mayoría en la Cámara de Diputados yo no veo que haya sectores me imagino en la centro izquierda que estén en contra por el contrario mi amigo Pepe podrá decir aquello van a estar los votos salvo que el Frente Amplio o alguien se negara o el Partido Comunista van a estar los votos por lo tanto la pregunta es si te quedas con cuatro séptimos a un lado o te quedas con el nuevo texto constitucional con cuatro séptimos versus dos tercios más plebiscitos ¿dónde es más fácil reformar? ¿dónde es más fácil hacer las reformas? y no son reformas menores y ahí vuelvo a algo que decía René hace algunos minutos decía se le pidió al texto y te voy a citar textual que sea un bálsamo los problemas de la sociedad sí claro por cierto que le pedíamos eso porque lo que se le pide al liderazgo político y cuando los 155 fueron electos se convirtieron en líderes políticos no en líderes vecinales ni en líderes ni en líderes de cualquier cosa ni en líderes de los disfraces ni en líderes de votar de la ducha no cuando se eligieron los 155 se les pidió que lideraran un espacio que interpretara al 80% y algunos la mayoría y varios de ellos no la mayoría algunos de ellos la mayoría en términos circunstanciales de los dos tercios creyó que el 80% era de ellos yo lo he dicho aquí muchas veces nunca nunca un sector político en Chile en la historia de Chile ha tenido un 80% como un como un como un como un el tema el tema el tema es que si los textos pueden ser un bálsamo de los problemas de la sociedad deben ser España lo hizo el año 1978 y el 80% el 90% de los españoles aprobó el 78 bueno perdón venían saliendo una dictadura horrible por lo tanto la pregunta para que la gente que está en la casa sea muy simple ¿qué es más fácil para reformar una constitución? ¿cuatro séptimos de forma pareja para todo o cuatro séptimos más referéndum o dos tercios cabros? ¿qué es más fácil? falta un dato super importante porque del lado decían José no son cuatro séptimos puros pero José decía ¿cómo le vamos a creer a esa vieja derecha? bueno yo creo que hay más de una derecha y esto es transversal no es solo la derecha y la gran pregunta que yo pongo ¿cómo le vamos a creer a parte de los que están detrás de la prueba? no a ustedes pero precisamente los que hicieron la trinchera no son ustedes sino que son precisamente algunos que históricamente no habría que creerle que nada pero eso son religiosos también Osvaldo no nos saquemos la suerte de la ciudad nos comunimos una religión una religión que tiene santos y tiene hasta cantos a la virgen con la gloria María pero eso es un tema matar un mito que tiene que ver con la reforma a la constitución de los 80 ¿es posible establecer un estado social y democrático de derechos en la constitución del 80? 100% el 4º no es posible porque tiene una ideológicamente está concebida de una determinada manera y por tanto si yo quiero establecer en la práctica si yo quiero establecer derechos sociales garantizados por ejemplo titularidad sindical ¿qué dijo el tribunal? ¿qué dijo el tribunal? ¿qué dijo el tribunal? el tribunal pero Pepe Pepe el Cernac facultad del Cernac es inconstitucional no es posible sin duda desde el estado para mejorar y desde los derechos sociales garantizados es mucho mejor mejorar sistema político mejorar sistema de justicia nosotros lo pusimos hace más de un mes planteamos 10 puntos no es efectivo lo que tú dices Pepe se puede establecer en una modificación a la constitución que tenemos actualmente se puede establecer perfectamente un régimen de estado social de derecho pero perfectamente y se puede arreglar muchas cosas y te digo más se puede mantener el recurso de protección que en este texto constitucional se va y se pueden hacer muchas cosas se pueden arreglar los derechos sociales y se pueden agregar muchísimos más y se puede tener un buen sistema de poder judicial que en el nuevo texto no se tiene y se puede mantener la no reelección de la república pero espérate déjame terminar déjame terminar hay elementos como tú dices el estado subsidiario se va a mantener si yo lo cambio por un estado social de derecho el nuevo texto tiene el mismo texto que la constitución del 80 respecto a la creación de empresas públicas el mismo por lo tanto no me vengan con cuentos la única diferencia en la del 80 es un tema de quórum ya po pero eso se puede modificar se puede modificar pero no quiere decir que no puedan existir hago una pregunta los escaños reservados para los pueblos originarios tiene 61% de apoyo en la encuesta CEP que te parece que salió en marzo ¿tienen cuarto o séptimo de ir al congreso? ¿para qué? para tener escaños reservados para el pueblo originario proporcionalmente al electorado sí proporcionalmente no sé es que no 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 Jaime te aseguro no le llamo Jaime no te aseguro René que si un día le preguntas a las personas si quiere elegir escaños reservados con el modelo convención o elegir escaños reservados con las reglas de todos los electores te van a decir que sí y yo voy a estar ahí por eso a función de esto volviendo al concepto de la buena fe que además ha permitido tener un tranquilo gestión de su conducción hasta el momento hoy día estoy desocupadito este día no lo cobro tanto exégeta de la voluntad ciudadana en este panel que dice la gente dice esto yo no me atrevo a tanto la política también entonces la forma más fácil de cambiar la futura constitución sería a través de una propuesta general con un referéndum y el candado que algunos mencionan que es preguntar a la ciudadanía a través de un referéndum pudiera ser el mejor mecanismo para eso ¿sabe por qué digo esto? porque esto es lo más raro del mundo fíjese que ahora estamos todos de acuerdo en las cosas que se le pueden introducir al actual texto y por alguna razón todos los que nos identificamos con la centro izquierda hicimos todos estos años esfuerzos para aquello y no fue posible por alguna razón alguien se opuso vuelvo al concepto de la buena fe imaginemos que los que se opusieron entonces hoy día estarían dispuestos a acceder a aquello la centro derecha o la derecha no toda la derecha porque hay algunos que yo los conozco bien y no van a estar en esto si eso es así si eso es así veámoslo pero veámoslo cuando cuando tengamos un texto entonces la vuelvo a hacer la pregunta de entonces cuál es el texto desde el cual vamos a trabajar esta nueva voluntad política y esta nueva buena fe el texto vigente que tiene reprobación ciudadana completa según lo que todo el mundo dice o un texto que tiene dificultades problemas lo que ustedes quieran reprobación ciudadana también pero tiene una virtud ese es el punto tiene origen origen democrático pero no basta si la ciudadanía no la quiere Osvaldo por eso no basta Osvaldo no basta si la gente no la quiere no es un tema procedimental únicamente no pero si no por favor como hace un tema procedimental Gabriel el origen democrático de una institución es un tema procedimental Gabriel por favor pero Osvaldo nadie está discutiendo nadie está discutiendo nadie está discutiendo el origen de la convención es absolutamente legítimo absolutamente legítimo pero eso no de la convención pero eso no significa que escriban cosas cuerdas ah no por supuesto ya pues y tú que vas a votar vas a votar el origen de la convención o vas a votar el texto que te preparó la convención no que vas a votar tú el texto o la convención me estás preguntando me permite contestar voy a votar aquel texto que me permite una mejor una mejor relación ciudadana y sabes cuál es mi punto que creo que las modificaciones que hay que introducir son más fáciles en mi opinión de hacer desde un texto que tiene un origen democrático pero te estoy contestando lo que me va a gustar y no desde uno que tiene un origen esporio ¿sabes por qué? porque el origen no da lo mismo en la política y tú y yo lo sabemos porque durante todos estos años uno de los argumentos que teníamos para oponernos al texto que venía desde la dictadura era su origen antidemocrático entonces ¿cómo ahora se nos olvidan esas cosas? a ver no se olvidan no se olvidan esas cosas el 2005 el primero señalar el primero será en este panel de que era muy importante remitirnos al texto constitucional y cuando tú me dices que es más fácil partir de una reforma constitucional con el texto que está proponiendo la convención constitucional yo te digo que eso es ajeno a la realidad del mismo texto porque las posibilidades de reforma que tiene este borrador vienen con altos candaditos porque la diferencia que hay entre un abogado joven como tú y un abogado viejo como yo es que tú te refieres solamente al texto y yo me refiero al texto y también al yo no creo que la experiencia política sea sea un factor tan determinante para poder no, no, no aquí nos paramos en este panel dejemos solamente que las antiguas voces yo creo que ese argumento está de más en este panel está muy de más en este panel y el argumento que uno tiene que realizar y que si lo hacemos texto y con texto y lo hacemos desde la hermenéutica del texto constitucional es que yo te pongo dos textos y ustedes no han sido capaces de contestarme de verdad de corazón que es más fácil de reformar si el texto actual es vigente con cuatro séptimos o cuatro séptimos o dos tercios más plebiscitos salvo cual sea la figura entonces no han sido no han sido capaces de contestar la pregunta respecto de cuál es más fácil de reformar y eso implica no, porque si hablamos todo al mismo tiempo si hablamos todo al mismo tiempo no nos vamos a escuchar entonces yo necesito que se callen un ratito para poder hacerle no, no, no es que ustedes dicen mutea, mutea pero después no llegáis listo, muteamos, muteamos se mutea se mutea pensé se rompió el récord ¿cuántos minutos de programa llevamos a Euge? una hora y no habíamos nunca había pasado tanto tiempo que no muteábamos los panelistas una hora chicos un nuevo récord los felicito en el que termine a ver, a ver ordenemos un poquito no, no si ya me parecía insólito pensé que no lo logramos inversión global 25 mil dólares Estados Unidos se compra su casa a retorno de 750 mil pesos mensuales Juan Chorrego termine su idea por favor me encanta como los amigos del panel del frente a mí me da lo mismo la edad me da exactamente lo mismo la edad que tengan ustedes porque confío en sus capacidades como corresponde pero me impresiona como le quitan como le sacan el potito a la jeringa entonces acá tenemos que ser claritos con la ciudadanía y contestémosle a la cámara para ustedes los cuatro que están frente a mí ¿qué es más fácil? ¿modificar con cuatro séptimos de forma pareja o modificar con cuatro séptimos más referéndum o dos tercios? y ni siquiera me voy a meter en el consentimiento indígena previo libre e informado por favor conténtenle a las cámaras que es más fácil algo a la pregunta de Pancho ¿qué creen que es más fácil? quitarle poder y darle esos cuatro séptimos a una cámara de diputados que va a tener más poder ahora y que se autosaque poder para ponerlo en términos súper simples para que renuncie a su propio poder y diga no, ¿sabe qué? nosotros no podemos tener tanto poder vamos a votar cuatro séptimos para bajarnos la cantidad de atribuciones y se las vamos a dar a una cámara de regiones o a un senado porque en realidad queremos volver ¿cómo volvemos atrás? ¿cómo tú le sacas poder? ¿cómo tú le sacas poder al consejo de la justicia? criterio político permítanos contestar permítanos ¿qué parlamento es el que debería entonces mejorar? es este, ¿no? no este parlamento este parlamento va a tener a cargo las mejoras no, porque tiene un problema no, depende depende de quién gana este parlamento que asume en marzo es que depende de quién gana es más fácil si gana la prueba o sí si gana el rechazo o no porque es un nuevo órgano por supuesto yo estoy hablando desde este parlamento ganando la prueba esa fue tu pregunta ¿no? esa fue tu pregunta sí, no lo que yo quería decir es que ¿me van a contestar o no? porque si no pasamos la pregunta voy a contestar pero lo interesante es que las respuestas las hace uno no lo que tú y eso es la gracia de la política con una persona que tiene tanta experiencia si no responden voy a sacar a alguien vamos a ver dónde tira la pelota es que Gabriel dijo algo bien interesante y es que la constitución tiene que ser algo que nos una para que un texto la carta magna la ley más importante nos una tiene que tener dos condiciones esenciales entre otras uno el texto tiene que reunir ciertas condiciones y dos tiene que tener legitimidad ciudadana en consecuencia a mí me es más fácil para obtener el objetivo que tú planteas de un texto que una a los chilenos que el texto y las modificaciones que tenga tenga la virtud de tener un texto interesante pero que además tenga respaldo ciudadano y sabes termino con eso y yo creo que no hay mejor respaldo ciudadano como se ha dicho en reiteradas ocasiones que cuando la ciudadanía se pronuncia y cómo se pronuncia la ciudadanía en un sistema de representación que está bastante a maltraer sabes que se pronuncia más bien a través de un referéndum entonces puede ser más engorroso desde el punto de vista del procedimiento pero es más fácil para obtener el objetivo que tú mismo estás planteando tener una casa común pero parte de una premisa equivocada creo y esta es mi opinión no valdo por cierto tú dices que tiene que haber dos premisas un buen texto y legitimidad ciudadana yo comparto contigo el problema es que el primero no está el primero no está y ahí tenemos un pronuncio claro sin duda dije a mi juicio dije a mi juicio después contigo yo voy a insistir en mi punto yo creo que nadie cuestiona ni critica la legitimidad de los constituyentes se eligieron democráticamente en un momento además y lo dije en alguna entrevista que me hicieron no tomes nunca decisiones enojadas porque esas decisiones son malas y esta constituyente estaba enojada y tenemos ahí una revancha de unos sobre otros y nos quedamos con un texto y es el texto el que se plebiscita eso es no si la otra viene de la época de Pinochet nada de eso este texto y la ciudadanía tiene que en conciencia leyéndolo analizando decir ¿sabe qué? me gusta o no me gusta y ahí va a tener que tomar en consideración el que vamos a hacer varias naciones el que vamos a tener un sistema de justicia donde hay distintos tipos de justicia en donde se pierde la independencia del poder judicial en donde la lista es larga donde ponemos en en entredicho la posibilidad de materializar o no esta carta de derechos fundamentales que derechos sociales que está encima de la mesa porque tenemos ¿cuántos? 103 ¿me corrigen? ¿derechos sociales? No tenemos 103 derechos como marco general pero si tú si la bajada derecho por derecho está en más de 200 pero 103 que están especificados y después no y resulta que Osvaldo a diferencia de lo que ocurría en esta constitución que es mala también la que tenemos actualmente ¿no es cierto? algunos tenían recursos de protección y los otros no tenían amparo esta los manda a todos a una acción de tutela en un tribunal de primera instancia o sea eso yo me lo pregunto de verdad yo le digo a la gente le estamos informando eso le estamos informando a la gente que se va a demorar dos años que hay más de dos millones y medio de causas que se demora que tienen distintos criterios a lo largo de los tribunales eso es dar garantía Osvaldo tú mismo que has sido un tribunal es distinto además tribunales no son los mismos pero tú que eres un abogado avesado como nos dijiste para no decir con alta experiencia bueno lo dijo usted tú crees que el texto tú crees que el texto que elimina el recurso de protección que es una de las cosas virtuosas que tiene la constitución de los 80 que no es para todos que es para algunos derechos ahora pasamos sí está bien pero ahora pasamos una acción de tutela en un tribunal civil señoras señor si usted hay un tribunal civil el que usted haga carne sus derechos sociales ahora se puede demorar tres años un juicio civil se puede demorar tres en primera instancia y dos más en segunda instancia ¿quién va a defender al Estado del Frente? el Consejo de Defensa Gabriel asimetría completa yo cambiaría yo no tengo problema con el recurso de protección lo único que te quiero decir que en el texto que quedaría vigente si gana el rechazo el recurso de protección al que tú te refieres solo puede impetrarse respecto de ciertas cosas y no respecto de todo en vez de nivelar para arriba nivelamos para abajo no pero yo me estoy haciendo cargo del 5 después veremos yo me estoy haciendo cargo del 5 de septiembre en ese día estoy el 5 de septiembre ese es como vamos arreglando la carga en el camino el 5 de septiembre gana el rechazo el recurso de protección al que tú te refieres tiene un problema porque ese sería el vigente se puede impetrar para algunos fíjate que lo pueden impetrar los sostenedores y no lo pueden impetrar oye eso partí diciéndolo solo para algunos pero en vez de nivelar para arriba nivelamos para abajo y esto es perdón y con esto termino y René perdón que bueno la interrupción esto es como cuando llamamos a alguien para que nos vaya a arreglar la lavadora y llega el maestro Chasquilla con todo el respeto a los maestros Chasquilla de nuestro país y empieza a cambiar las piezas y tú vas a ver tu lavadora y estás desarmada entera y el tipo te dice te pasa el enchufe no enchúfela nomás después la arreglamos René Naranjo que aquí tenemos un problema René Naranjo René Naranjo con borrador en mano claro porque así como se habla de aspectos que no le gustan de la constitución hablemos de algunos que por lo menos a mí me gustan y creo que aquí también tiene el consenso por ejemplo Chile se constituye como una república solidaria su democracia es inclusiva su democracia su democracia es inclusiva y paritaria maravillosa en tolerancia cero el presidente de la UDI no fue capaz de decir la palabra paridad y se equivocó interrogado cinco veces al menos y se equivocó yo no sé si se equivocó yo soy autora de la paridad de la convención sigamos asignándole buena fe no, no, no para nada no la terminaron perdón yo no sé si se equivocó yo sé que frente a la cámara él no pudo decir paridad ¿cierto? entonces eso me imagino que están hablando de esos votos para reformar los cuatro setivos perdón y dejar escrito en la constitución del 80 ¿no es cierto? con su origen dispurio que Chile va a ser solidario que Chile va a ser inclusivo y que Chile va a ser paritario no, no, pero todo el sistema no, estoy hablando de todo el sistema está en paz pero no, no, no paritario pero que sea paritario te lo juro yo promoví que llegue a la STP estoy hablando de todo eso René, yo promoví la paridad en la convención es una indicación nuestra que también hicieron los diputados después la recibimos desde la cámara y se recordará Osvaldo como ministra Sextrés me tocó eliminar el binominal y meter la paridad que no era la que queríamos pero como dijo la presidenta vamos avanzando y hoy día tenemos un poquitito más de mujeres hay que cantarte a Milanes pero yo lo canté en la parte que me gustaba tengo declaraciones tengo declaraciones del expresidente de la república Eduardo Frey sus sus opiniones otro que está por el rechazo él ya lo dijo ¿no? ya está dicho esto fue su video y aprovechamos de invitar a Eduardo Frey a que venga Osvaldo dígale que puede venir a este programa Eduardo Frey si usted me manda yo lo hago dígale Eduardo y venga para acá dígale don Eduardo presidente siempre se le tiene que decir presidente entiendo que están invitándolo a este programa en privado le diré si vale la pena venir oiga le hemos dado estas gotitas para dos veces la vida al corno ya oye Eugenio no me hablen más por por entre Eugenio y así me tienen la cabeza así ¿cómo está el ojo? mejor pero igual no lograste cambiar de opinión a pesar del químico porque yo hay cosas que no voy a intentar Eduardo Frey presidente de la república expresidente de la república habló sobre el texto y lo que no le gusta miren el sistema político impuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes debilita las atribuciones del presidente y crea una cámara omnipotente que nos expone a que una mayoría ocasional controle ambas instancias y pueda avanzar hacia una dictadura populista la propuesta también amenaza la independencia del poder judicial y lo politiza arriesga que los jueces sean controlados políticamente por el consejo de la justicia y las asambleas regionales la posible captura de la judicatura daña a cualquier democracia la deseable regionalización también se desvirtúa pues se propone una superposición de autonomías y una plétora de asambleas sin fortalecer alcaldes y gobernadores y la plurinacionalidad como está planteada puede ser una amenaza al estado unitario y a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ahí estaba Eduardo Frey presidia cadena nacional banderita cuadro y con el hermano sí y con el hermano no con el hermano no 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 con doña Carmen con doña Carmen con el hermano la cosa de esta familia está provocando este texto pues ve cuando hablaba Gabriel de las familias divididas el texto el culpable creo que es muy sabio lo que está diciendo Eduardo Frey porque para él también tiene que haber sido difícil tener que ponerse en el rechazar este texto porque había mucha esperanza de que efectivamente fuese un bálsamo que tapara la jería pero tiene razón porque ya Albert Einstein decía si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo y la podríamos decir que aquí la receta que se está planteando es la misma receta que se ha aplicado en toda Latinoamérica entonces ahí viene la pregunta en Latinoamérica donde se han apernado y se han generado finalmente dictaduras y han matado desde adentro la democracia entonces la idea en pregunta es ¿por qué a nosotros nos iba a salir distinto? y aquí voy a agregar un punto más este pecado de origen del anterior que ya miremos yo siempre digo miremos Alemania miremos Japón y entendamos que hay una grandeza de pensar si los textos funcionan o no pero este nuevo texto también tiene un pecado de origen porque esto fue impulsado desde un movimiento desde la violencia donde si habían intereses políticos esto no fue solo espontáneo esto fue totalmente planificado y aunque hubo una elección democrática que yo no desconozco porque la elección fue democrática las esperanzas estaban en precisamente reconciliar ¿cuál es tu fuente de que el estallido fue planificado? mira con solo la cantidad de estaciones del metro quemadas al mismo tiempo es claramente algo planificado o tú crees el autoconvustión tipo Charles Dickens no se ha podido comprobar bueno por supuesto que no se ha podido comprobar queridos que no han podido comprobarlo si aquí evidentemente hay algo que fue planificado desde ya y lo que están absolutamente permeados es precisamente el poder judicial este tipo de debate este tipo de debate justamente es el que nos tiene como estamos yo acá traje un libro Cristian Salmon él habla de la era del enfrentamiento y nos plantea como este tipo de discusión basada en ningún tipo de sustento que se que hace junta algunos argumentos y da una una conclusión que antojadiza antojadiza totalmente que manipula el debate o sea como nos vamos a basar como vamos a sostener esta conversación en base a que el estallido social fue primero solamente o se ejerció solamente en base a hechos de violencia porque no fue así y en segundo lugar que fue un estallido social planificado y ejecutado o sea no estamos comprando una teoría que fue demolida en los primeros meses del estallido social no quiero caer en esa discusión quiero volver a la intervención del presidente Frey creo que más interesante que escuchar al presidente Frey con todo el respeto que tal vez merece sería interesante escuchar al expresidente Sebastián Piñera que no ha hablado y que en algún momento tiene que hablar y tiene que decir está por el apruebo o está por el rechazo pero parece que el comando parece que el comando del rechazo encabezado por Cast le ha pedido al expresidente que no hable a la parte la primera mitad de tu intervención fue bastante buena y bastante herida la segunda me parece me parece que apunta a tratar de sacar un punto político a mi me parece más interesante totalmente lo que ha dicho el presidente Frey si uno lee si uno lo escucha y lee la carta del presidente Lago son los mismos problemas que yo creo que con la Jimena con Pancho con varios compartimos con Magdalena compartimos y es bien interesante que lo digan dos expresidentes que gobernaron en total 12 años de la democracia con la constitución del 80 quizás son los presidentes que más tiempo gobernaron con la constitución del 80 entendiendo que bueno tuvimos uno que gobernó de facto un poquito más pero son 12 años son 12 años donde ellos señalan los mismos problemas políticos sistema político reelección presidencial ya vimos los problemas lo que estamos viendo hoy día con el presidente como jefe de campaña yo lo he dicho 1871 hace 151 años Chile eliminó la reelección presidencial y lo hizo para evitar precisamente el conflicto del uso de los recursos públicos mal usados para hacer campaña y que es lo que hace esta constitución dice bueno está bien el presidente se podrá reelegir por otros cuatro por otros cuatro y entonces se lo vamos a entregar a la Contraloría General de la República que fije unos dictámenes para que nos diga cómo el presidente no va a ocupar los fondos públicos perdón si los dictámenes hoy día existen y no se cumple le quiero agregar le quiero agregar el bronce para lo que está diciendo Gabriel J.K. Chesterton un intelectual a quien yo admiro profundamente porque creo que probablemente es la persona más inteligente que ha existido pero agudo él decía nunca votes una barrera hasta que no sepas por qué fue puesta ahí y ahí está la razón del por qué fue puesto ahí y en este punto esta convención el hecho de partir la hoja en blanco ya hacía una cosa que es muy insensata históricamente hay memoria país y por eso es tan importante partir de la tradición porque la tradición es la democracia de los muertos nuevamente J.K. Chesterton ya René si que ese punto de la reelección es uno de los que claramente va a tener consenso para ser reformado después de que gane la prueba tranquilidad tranquilidad absoluta porque sin duda se va a tener los dos tercios incluso comparto contigo el punto pero lo que estamos viendo hoy día en Chile es un presidente que es el jefe de campaña de un sector que me parece súper legítimo ¿por qué no le preguntamos la ciudadanía eso? súper legítimo ¿qué cosa? estas cosas yo le preguntaría la contraria y la contraria ya habló perdón si es muy simple y por eso yo reitero esto de la idea de la casa de unidad la casa de todos la casa de todos con tanto nombre con tanto artista que han nombrado me pierdo un poco el concepto de patos a patas tampoco es para mirarlo menos lo que yo digo es ya vamos a probar algo y queremos hacer un conjunto de modificaciones y hay esto esto otro y el sistema político y el sistema electoral y la plurinacional hay un conjunto de cosas que generan controversia entonces decimos ya fijemos un coro un país el nuevo texto fija un coro pero hay algo interesante del nuevo texto fija preguntarle a la ciudadanía viene la coro que se exigen para las cosas que hay que mejorar se los vamos a preguntar a la ciudadanía o sea le vamos a preguntar a los que decimos representar o interpretar aquí le vamos a preguntar entonces a lo mejor estamos todos de acuerdo en la nueva relación y que va a hacer la ciudadanía dice otra cosa entonces porque no corremos riesgo de preguntarle y el nuevo texto corre ese riesgo pues el vigente no Pancho Regó mira es que ese es un temazo de fondo que yo creo que es súper relevante y si algo yo les quiero dar un consejo así muy humilde desde esta postura que manejo yo que es impulsar que esta constitución es una mala constitución solamente una de cada 10 personas considera que este es un buen texto constitucional y el debate de fondo una de cada 10 una de cada 10 considera que es un buen texto constitucional el resto todo o aprueban para reformar o rechazan para reformar y acá hay yo les voy a dar un consejo de buena fe y ustedes y acá lo intentó hacer Ignacio en el sentido de decir esta una campaña binaria entre Gabriel Boric y José Antonio Cas y yo creo que están cometiendo un error muy grave porque están metiendo a todo el mundo en el mismo saco cuando en este mismo panel amigo hay gente que yo creo votaron por Gabriel Boric que no votaron por José Antonio Cas hay gente que viene de distintas visiones de distintos mundos a diferencia de ustedes que están todos detrás de la figura de Gabriel y Gabriel hoy en día está como el jefe de campaña entonces es un consejo de buena fe no caigan en esa campaña no caigan en esa campaña matonesca me arrasca no caigan en esa campaña de confrontación porque le va a ir mal le va a ir mal escuchamos el consejo como me interrumpió muchas gracias Eduardo yo me agregaría a ese consejo yo agregaría a ese consejo que el presidente de la república se dedica a lo que se tiene que dedicar las 24 horas al día si ya es el presidente es suficiente dedicarse a gobernar dedicarse a gobernar dedicarse a gobernar para aquellos que no llegan a final de mes por la inflación dedicarse a aquellos que no llegamos a final de mes en nuestros trabajos porque tenemos que pagar combustible y llegar a preocuparse de los problemas que hay en materia de salud dedicarse a los problemas que le competen a un presidente de la república Gabriel que respetan a un presidente de la república a un presidente gobierne Gabriel el PP dice que tiene que dedicarse 24 7 a informar no ha dicho eso Gonzalo todo gobierno informar el nuevo texto pero la contraria le dijo lo contrario Pepe yo quiero preguntarle algo a ver tú estás no pero tú estás diciendo que hay que desconocer los dictados de la contraria un poquito muchachos no los quiero mutear por favor no los quiero mutear Pepe le responde a Pancho todos los dirigentes políticos me quedan 3 minutos les toque gobernar o no y todos tienen clara esa opción y por qué le vamos a impedir el ejercicio de la libertad solo porque es la autoridad pero es lo que está haciendo hoy día es informar el gobierno está informando que en el nuevo texto está vulnerando la ley pero lo que hace Pancho cuando le contesta Ignacio es una estrategia muy clara del rechazo que es esconder a su figura porque sabe que si salen a la calle tú y yo tú y yo pusimos el grito muchachos me quedan me quedan 180 segundos por favor calma perdón no quiero dejar pasar que el fin de semana hubo un empresario que se identificaba con el rechazo que amenazó con asesinato después del 4 de septiembre eso ocurrió en una transmisión en una transmisión de YouTube eso ocurrió no quiero dejarlo pasar porque hay gente que quiere violencia y nosotros le agradezco mucho su invitación a este programa creo que le demos espacio a nuestros invitados Jimena Rincón yo creo que el presidente puede tener la opción que quiera pero su primera tarea es gobernar hoy día dos cuadras de la moneda tuvimos incidentes en los liceos en el Instituto Nacional los operadores blancos volvieron un detenido y parece que no pasara nada a dos cuadras de la moneda y creo que y creo que es súper importante entender que tenemos un problema en Chile de seguridad un problema económico grave para la familia de nuestro país y que esa es la primer prioridad de cualquier gobierno y si no lo entendemos tenemos un problema y segundo segundo el rechazo es transversal no traten de sacar porque eso es lo que están tratando ustedes de hacer cuando dicen ¿por qué no ha opinado el expresidente XX? ¿por qué no opinan ciertas figuras? el rechazo es transversal no tiene color político porque lo que decidimos no es un candidato presidencial lo vamos a ver el 4 de septiembre no lo que vamos a ver el 4 de septiembre es la voluntad de la ciudadanía es transversal aquí no se va a dar ahí se va a ver cuál es la transversal René no René aquí lo que estamos haciendo es votar insisto un texto no un color político o un candidato presidencial lamentablemente el presidente lo quiere llevar a ese escenario y se equivoca Osvaldo yo quería agradecer la invitación para participar en este programa cuando fuera su casa cuando quiera no exagere porque puedo tomarlo en serio ha sido muy grato de verdad y compartir este tipo los presidentes tienen tiempo para hacer altas cosas y más de una entonces esto de compelirlo a hacer una sola cosa la verdad que este tipo de problemas que plantea si lo expresé mal plantea la senadora más que un problema también del presidente es también un problema del sistema político sería bueno que los demás también nos preocupáramos de los temas de seguridad de los temas de la ley de infraestructura crítica y se perdió no tengo ningún problema en la coalición yo quise reiterar mi agradecimiento y solamente la constitución tiene un privilegio y es que establece los derechos de las personas respecto del poder para evitar la arbitrariedad y yo creo que el texto que se nos propone tiene esa virtud el texto que se nos propone constituye un conjunto de derechos que la actual constitución no tiene y entonces cuando usted vaya a votar el día cuatro piense en eso piense en que piense que no va a tener el presidente estado de excepción muchas gracias jimena osvaldo pepe muchas gracias gabriel rene magdalena ignacio panchorrego muchas gracias nos vemos mañana un nuevo capítulo sin filtro agradecerles como siempre su sintonía nos pueden seguir en todas partes arroba sin filtro guión bajo tv chao nos vemos compra tu casa en estados unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con inversión global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región soho desarrollando experiencias publimetro el diario número uno de chile en los principales puntos de la ciudad y en publimetro punto cl vida alcalín agua alcalina premium ph 8.0 desde el imache para toda la región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y bite me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en terrazas mall plaza gaña bite me natural burgers presentaron presentaron sin filtros a la vez chocolate